Baila que baila Que te lo baila Te rellege El Kondoromo Que viva el Kondoromo Que te baila Más que te sacas con vos El Kondoromo Que viva Kondoromo Fija por el Kondoromo Baila que baila Que te baila Que te baila Que te lo baila Te rellege El congoro no vivirá congoro no, que me va a ir a la que les habla congoro El congoro no vivirá congoro no, mi amor es un parón para llamar a Dios Una negrita en el cancillo soñó, a la fortuna de un bañadear Se ha despertado y fascina la voz, donde cantarán a la negrita baila ya Baila que baila, que te baile, que te lo baila, que te baile El congoro no vivirá congoro no, que te lo baila, que te va a ir a la que les habla congoro El congoro no vivirá congoro no, mi amor es un parón para llamar a Dios Baila que baila, que te baile, que te lo baila, que te baile El congoro no vivirá congoro no, que te lo baila, que te va a ir a la que les habla congoro El congoro no vivirá congoro no, mi amor es un parón para llamar a Dios